Yo quiero ser tu puto perro fiel Eso no está hecho para mí Puedes empezar, puedes hoy aquí Te puedes moderar Puedes romperlo todo Y volver a empezar Nadie te obliga a seguir Nadie sabe cómo coño se hace Para salir de aquí Nadie sabe cómo coño se hace Para sobrevivir Ice No hay nada más Puedo más, si no estás y no dependo de nada, qué decir, qué hacer, qué aprender de las miradas. Hoy borré el sonido de todas tus palabras, salir de la mar y lágrimas de rayos. Nadie, nadie te va a decir, nadie, como los de hacer, nadie, nadie te va a decir, nadie, como los de hacer. No quiero ser, no quiero estar, no, no puedo ser, no más, seré tu altavoz si quieres ser, algo más. No puedes fingir, quieres cambiar, quieres llevar tu lugar. Ven, sal de aquí, enséñame a sobrevivir, que llorar no es normal, cuando puedes sonreír. Y luchar no está mal, si no quieren escuchar, que pedir, suplicar, te hace digno para hablar. No quiero ser tu puto perro fiel. No. No vuelva a suplicar. No.